Hola a todos, soy Nadia Migale, la encargada de guiarlos en este viaje por el fantástico mundo de la danza, donde compartiremos espectáculos, entrevista, historia y muchas sorpresas más. Así comienza Mundo Danza. Mundo Danza. Mundo Danza. Desde Addox estamos convencidos que la articulación entre las universidades y las empresas redunda en beneficios para toda la sociedad. Por eso hoy queremos contarles que como fruto de esa articulación surgió la idea de generar una nueva iniciativa que ayudará a mitigar los daños del COVID, pero que además ayudará en el futuro a disminuir otros riesgos de contraer enfermedades a través de ayudar a mejorar la técnica del lavado de manos. Al proyecto lo llevamos adelante en colaboración con las áreas de diseño y ciencia de salud de la Universidad de Uringham. El dispositivo para entrenar estudiantes y profesionales de la salud consta de una cabina desmontable con un lugar cerrado equipado con luces UV y un visor para que utilizando una solución bioluminescente puedan los instructores determinar si los usuarios han utilizado una técnica apropiada para el lavado de manos. Construimos 20 equipos, los cuales serán facilitados a organizaciones educativas de todos los niveles y en especial a las instituciones u organizaciones del área salud. Esperamos a la brevedad poder cumplir con la entrega de 100 dispositivos. Además, los planos e instrucciones para armar estas cabinas estarán a disposición para que cualquier organización que quiera fabricarlas y ayudar en esta campaña pueda hacerlo.